y literalmente este cartón de huevos me costó 2 49 de dólar hola amigos como están yo soy lesión y bueno hoy les traigo un nuevo vídeo respecto a la situación que estamos viviendo y como esto está afectando un poco el negocio de los pasteles así que empecemos con este vídeo fui con la vecina a comprar algunas cosas a continuación van a ver el vídeo pero antes déjenme decirles de qué la situación al parecer va a seguir un poco más complicada en las siguientes dos semanas pero después de que veamos donde fuimos a buscar la leche con la vecina vamos a seguir hablando al respecto bueno ahora vamos a comprar la leche aquí ya venimos a comprar la leche a 329 pero vecina la voy a comprar aquí porque en el cuerpo no nos dejan llevar más de una sólo una si aquí no si ve vecina porque bueno hay en el coco si usted compre la del coco pero ahí vende sólo un galón si usted va a ocupar más del galón y aquí no le han subido los precios 329 ahora voy a ir a ver cómo están los huevos amigos pudieron ver fuimos a la tienda y ahí compré yo la leche el galón de leche ahí cuesta 3 dólares con 69 centavos si no me recuerdo si no estoy mal creo que yo creo que eso pero si cuesta más de 3 dólares con 50 centavos la compré de ahí porque ahí no hay límite aunque es un poco más cara no hay límite y hace dos semanas fui a cosco y ahí sí solo dejaban traer un galón de leche entonces yo como no sabía decidí en esta tienda comprar la leche aún sabiendo que era un poco más cara pero que no me iban a poner la restricción de llevar sólo un galón de leche pero resulta si ustedes no han visto el otro vídeo en mi otro canal en donde grabé lo que compré y muchas otras cosas más ahí en coco dos semanas después de haber ido en las cosas cambiaron si cambiaron un poco porque aparte de que la leche podía llevar la que tú quisieras era al mismo precio no le han subido absolutamente nada a la leche en coco el precio el mismo inclusive el agua te estaban dejando llevar cinco cajas de agua cosa de que hace quince días solo te están dejando llevar dos por una membresía entonces la situación en algunas en algunos lugares se están poniendo diferente se puede decir porque les voy a enseñar ahorita lo que compré en los cartones en los cartones de huevo que yo compré en esta tienda donde yo compré la leche y les voy a decir cuánto me costó y literalmente este cartón de huevos me costó 2 49 de dólar y sólo es una docena 2 4 6 8 10 12 he visto publicaciones que en otros lados están aún más caros en una tienda latina estaban a 6 dólares los 18 huevos esto se está volviendo locos y como pudieron ver el cartón de huevos estaba un poco alto aunque en esta tienda siempre el cartón de huevo siempre está como 169 es rara la vacación que está a menos de un dólar y pues dadas las circunstancias de que en cisco ahí los huevos si sólo te estaban dejando llevar un cartón el precio de 18 huevos andan en los 3 59 algo así entonces no me conviene a mí comprar los huevos en cisco el lugar en donde yo los compré la vez pasada que aquí tengo todavía un cartón bueno que ya me lo estoy terminando estos cartones así en la tienda donde yo compro el chantilly son más baratos cuando vienen así porque le dicen como que vienen sueltos no sé si me entienden a comparación de esto que vienen en las cajitas las docenas este es más caro por venir así y este es más barato por venir así no sé si me entendieron el punto es que yo en la tienda del cost de donde compré el chantilly estos cartones que son 15 docenas y vienen así creo yo que son como 6 cartones de estos hace 15 días me costaron 14 dólares 14 dólares entonces yo me traje una caja la señora incluso me dijo aprovecha ahorita que están a 14 dólares y le dije yo no puedo llevar más porque no tengo primero si tenía espacio donde ponerlo porque tengo otras refrigeradoras pero como ustedes saben el negocio no está para o sea que hago bastante y todo eso entonces yo por eso no los compré me dijo mañana ya estos huevos estarán a 24 dólares les van a subir 10 dólares yo dije wow bueno si si yo necesito más huevos voy a regresar y tal vez en la otra semana ya bajen o en 15 días bajen en ello y fue al contrario amigos las 15 docenas pasaron a valer de 14 dólares a como yo la conseguí a 47 dólares un precio ex exageradamente exorbitante ahí no sé por qué esta compañía cambia los varía los precios muy muy seguido y le aumentan demasiado ellos argumentan aunque la situación que estamos viviendo el alta demanda si yo entiendo pero grandes cadenas como cosco a pesar que te están dejando traer solo un cartón no le han subido los precios eso sí en la otra en el otro lugar donde conseguí estos huevos de 269 parece si le han subido el precio y justamente cuando lo estábamos bajando estaba el señor poniendo y le pregunto cuánto es el límite no hay límite aquí ok esa es la ventaja en esos lugares que no hay límite pero si los huevos han subido en cambio donde yo compré el chantilly el chantilly está al mismo precio pero los huevos no la leche no pero no entiendo por qué este lugar le subió exorbitamente los precios al huevo que no sé si las otras compañías a las que le están distribuyendo se los comprarán porque si yo fuera no se los comprarán porque porque es muy muy caro yo ya ya avise a mis clientes de que a partir de hoy si hoy hoy miércoles 1 de abril los precios subirán porque primero salir a buscar los productos chicos y chicas aunque no lo creamos aunque no lo creamos o no queramos creerlo es como un desafío porque tú no sabes si en esa salida puedes agarrar lo que está pasando tú no sabes en esa salida te puedes contagiar y te enfermas aparte los precios altos entonces todo eso los tienes que ver la azúcar gracias a dios no ha subido la leche no ha subido pero los huevos sí entonces yo ya les deje saber a mis clientes que los precios van a variar no quiere decir que yo le vaya a subir el montón tampoco no voy a exagerar en eso porque también hay que pensar en que la situación tampoco no está para eso hubo una persona amigo mío supuestamente entre comillas diciendo de que entonces dejará de hacer porque no era como justo que yo le subiera a los a los pasteles mi respuesta fue de que si la persona que ya está ya se le ha dejado saber que los precios van a van a subir o me pregunten señor luís está trabajando yo como responsable de lo que soy les tengo que decir si estoy trabajando pero los precios han subido un poco entonces ahí la opción es del cliente si quiere ordenar el pastel o simplemente me dice que no pero no voy a dejar de trabajar porque hay muchas personas que aunque sea que quieran un pastelito pequeños para partírselo y en familia nada más entonces si ustedes amigos están pasando por lo mismo les está costando conseguir los productos y si ustedes ven de que tienen la necesidad de subir en que sea un poquito no duden en hacerlo recuerden que las cosas están subiendo y no es culpa de nosotros si los clientes son conscientes y si los clientes en verdad quieren un pastel y si tú les dejas saber la situación y todo eso con anticipación están con la opción de que te lo compran donde lo compran y si te lo compran que bien y si no te lo compran pues no te preocupes amigos porque la situación es así en todos lados verdad así que este vídeo fue para eso para hablar de los precios exorbitantes en los huevos y así empezamos el mes de abril con estos pequeños cambios pero ni modo hay que echarle ganas porque este es nuestro trabajo hablo así por muchos de que ustedes hacen pasteles para vender y me imagino están pasando esta situación así que amigos que Dios nos bendiga nos vemos en un vídeo próximo y espero que todo esto pase y que este mes sea un mes bueno que Dios lo bendiga y nos vemos en un próximo vídeo adiós